Ok, toma uno o única, los informáticos. ¿Cómo hacemos para protegernos de estas necesidades que el coronavirus nos presenta? Primero, un cable UTP categoría 5, ¿no? ¿Vemos? Perfecto, una sábana, una sábana. ¿Quién usa dos sábanas, una para arriba y otra para abajo? Ya nadie. Entonces, acá tenemos una buena sábana, ahí está, tenemos un lindo paño de algodón que vamos a acomodar gentilmente en esta circunstancia. Y vamos a disponer en uno, dicen dos, y mirá, tres, cuatro dobleces, pero falta algo que es la servilleta. ¿Qué informático tiene servilleta? Bueno, yo voy a traer un elemento que se parece, esperen, acá estamos. Lo disponemos correctamente, le damos otro doblez. Bien, y ahora sí, o sea, lo necesario, hay que elegir el par azul o el par marrón. Voy a poner primero el par blanco abajo porque eso es importante, siempre en el lugar correcto. En el lugar correcto. En el lugar correcto. En el lugar correcto. El subcorrespondiente par azul. Bien. Finalmente, con todo esto elaborado, aquí quedó algo mal. Corregido, algo me había quedado fuera del par igual. Bien. Con todo esto elaborado, nos medimos la medida de la pensadora. Y voilà. Un informático en emergencia. Un informático en emergencia. Un informático en emergencia.